¿Estás cansado de estar comprando y comprando y comprando esa recompra mes a mes, mes a mes que te atormenta porque no te va a llegar tu cheque, porque no tienes dinero, porque estás lleno de producto en tu casa, porque lo financiaste y no te lo pagaron, porque te tomaste más de la cuenta y no tenías como recoger el dinero para tu próxima recompra? Olvídate, eso en sistema Apple no existe. Vas a tener producto mes a mes, vas a hacer tu recompra, pero sin sacar dinero de tu bolsillo. ¿Cómo? Pues pregúntame, para eso estoy yo, para explicarte. Entonces tú me dices, Eli, dime, 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 ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo te voy a enseñar a hacer un negocio espectacular. ¿A qué te invito? Que viajemos juntos, que disfrutemos juntos, que ganemos dinero juntos y rápido, porque al diyetico le encanta la velocidad. Ay, que es que hay que aplazo de cinco años, ¿no, mija? De una. Muchachos, háganle multinivelero. Vengan y conozcan Sistema Apple. Estamos transformando la vida de todos los multiniveleros porque el resultado se va a hacer rápido. Bienvenidos.